Tengo un deseo de verte mi amor Besarte locamente también Y llenarme de ti Y llenarme de ti Aquí en la soledad Hoy tan lejos de ti Me pongo a recordar Mi momento feliz Tu carita linda Que es la dueña de mi Tu carita linda Y tus labios de miel Y yo extraño el calor de tu piel De tu piel, de tu piel Y yo extraño el calor de tu piel ¡Mira! El calor de tu piel 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 ¡No te extrañes tanto! ¡No te vuelvas a ver ahí, hombre! ¡No te vuelvas a ver ahí, hombre! ¡No te vuelvas a ver ahí, hombre! Quiero despertar las auroras y sentir El calor de tu piel El calor de tu piel El calor de tu piel Y decir ¡No te vuelvas a ver ahí, hombre! El calor de tu piel Y yo extraño el calor de tu piel ¡Mira! El calor de tu piel El calor de tu piel El calor de tu piel Mario ¡Vamos! ¡Bésalo! ¡Bésalo! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Bésalo! ¡Gracias!